Ayer en la noche se dio la noticia en los medios oficiales de Liga Deportiva Universitaria que Cristian Martínez Borja, el colombiano, renovó hasta diciembre del 2020 para continuar en la plantilla que dirige el uruguayo Pablo Repeto y se suma a Rodrigo Aguirre como los dos delanteros que tendrá el equipo universitario. Vive junto a nosotros la pasión por el deporte.